Hablemos de GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consultas extremadamente flexible. Fue desarrollado por Facebook en 2012 y se hizo de código abierto en el año 2015. En noviembre del 2018, la fundación de Linux dio a conocer que coordinará la creación de una nueva fundación para gestionar el proyecto GraphQL. Esto, sin fines de lucro. El creador de GraphQL se llama Lee Byron, que es director ejecutivo de la fundación GraphQL. El objetivo de Byron era hacer que GraphQL sea omnipresente en las plataformas web. Algunas empresas que usan GraphQL son GitHub, Pinterest, Coursera, Shopify, entre otros. Una de las ventajas de GraphQL es especificar qué datos se necesitan cuando se consume una API, además que se recomienda usar en aplicaciones modernas con arquitectura de microservicios. GraphQL está diseñado para ordenar la información en la manipulación de las APIs. También hay que recalcar que GraphQL evita que se devuelvan cantidades excesivamente grandes de datos, simplificando las consultas a diferencia del REST API. Uno de los principales objetivos, precisamente, es evitar múltiples consultas al servidor. GraphQL admite lectura, escritura y suscripción a cambios en los datos. Eso quiere decir que hace actualizaciones en tiempo real. GraphQL puede implementarse en más de 20 lenguajes de programación, como por ejemplo son JavaScript, PHP, C Sharp, Go, Python, Scala, entre otros. La página de GraphQL es www.https-graphql.org donde te puedes encontrar muy buena documentación para empezar con GraphQL. De igual forma puedes buscar mucho contenido aquí en YouTube. Y como siempre recuerda dar pulgares arriba, compartir, suscribirte, comentar y no olvides nuestras redes sociales. www.https-graphql.org